Esto pasa cuando vendes ropa en Brookhaven, prepárate para el vídeo de hoy porque van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, empezamos Pero antes de nada te doy 3 segundos para suscribirte al canal si no lo estás y deja un like a este vídeo, ahora si que si, empezamos Bueno gente ya estamos en un nuevo servidor y como habéis visto vamos a vender ropa en Brookhaven Vamos a empezar creando nuestra propia tienda de ropa, así que pillamos los props y colocaremos ropa por aquí y también ropa por acá Ahora necesitamos el cartel de se vende aquí, lo tenemos, ponemos uno más por aquí y otro más aquí Genial y ahora ya tendríamos nuestra propia tienda en Brookhaven, vale, creo que se puede mejorar pero es que no puedo colocar nada más Solo se permiten 4 props, así que bueno creo que ahora lo que hace falta son gente que quiera comprar, es decir clientes Así que vamos a buscarlos, vamos, vamos, mira tenemos por aquí un tocino, vamos a saludarle Hola tocino que tal, como estás, te ves muy fachero, pero muy fachero la verdad, pero te gustaría estar más fachero, más fachero aún Dice que si, vale pues entonces sígueme porque hoy es tu día de suerte porque he abierto una tienda de ropa aquí en Brookhaven Así que sígueme por favor, nos ponemos rumbo y aquí la tenemos, espero que te guste, tienes tu ropa la que quieras Puedes probártela, puedes elegir y ya estaría, así que cuando quieras, pues bienvenido y espero que te guste Dice que le faltan paredes, bueno sí, da igual Vale, tenemos, ojo que tenemos al tocino Spiderman, bueno bueno, vamos a ver que ropa se va a poner, que ropa va a comprar Y a ver como queda de fachero es docino, la verdad es que está aquí bastante rato probándose, a ver con cual se queda A ver, a ver, a ver, sigue, sigue probándose, vale, creo que lo tiene, vale, es un Spiderman en calzoncillos Bueno, la verdad es que el office está bastante gracioso, listo, Spiderman en su casa Bueno, pues serían unos 20 dólares, ahí está, nos paga, conseguido chicos, hemos conseguido el primer cliente y nos ha pagado Así que va todo muy bien, gracias por venir, perfecto, y mira, lo estoy diciendo, ¿quién necesita ayuda? Ja, 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 soy el Peter Todino, ja, 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 bueno, espero que le vaya genial, nosotros tenemos que seguir buscando más clientes Mira, por aquí tenemos a una persona vestida de Messi, vale, vamos a saludarla Hola, buenas, ¿quieres venir a mi tienda? Vale, ¿vienes? Sí o no, se lo está pensando, vale, dice que sí, perfecto Pues sígueme, porque tenemos un montón de ropa disponible para ti, así que vamos, vamos, vamos Eh, venga va, que te estoy esperando, que bueno, vale, perfecto, creo que lo tenemos convencido y ya nos está siguiendo Vale, lo tenemos por aquí, bienvenido a la tienda, aquí tienes toda la ropa disponible para ti Elige la ropa que tú quieras, perfecto, esto va súper bien, chicos, ok, gracias, vale, muy bien, ya se está cambiando Y ojo que por aquí tenemos a uno nuevo, vale, bienvenido a la tienda, aquí tienes también muchos productos para ti, perfecto Chicos, la tienda va perfecta, hay un montón de gente, bueno, a ver, son dos personas, pero sí, un montón de gente Ja, ja, camisetas y pantalones, a muy buen precio, así me gusta Vale, chicos, creo que vamos a conseguir mucho dinero en este vídeo, ahí está, se están cambiando Vale, ya tenemos al panel listo, vale, serían unos 20 dólares Chicos, nos vamos a convertir en unos ricos, espérate, que por ahí se está yendo uno, eh, que se ha ido sin pagar Pero bueno, ladrón, ja, ja, no me esperaba eso Vale, al menos tenemos aquí al otro, no, chao, como que no, chao, vale, te has cambiado y te vas Ja, 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 otro que me tima, pero bueno, ¿esto qué es? Chicos, que me han timado dos ahora mismo, no entiendo nada Bueno, por aquí ahora tenemos a dos personas más, un tocino muy fachero que se ha puesto esa ropa de sandía Y tenemos también a Leo Messi y a una chica por aquí Vale, genial, chicos, nuestra tienda va perfectamente Dice que la tienda, pues, es una porquería y el tocino se ha cambiado y otro que se va sin pagar Pero bueno, que cuesta dinero esto Ja, 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 y ahí tenemos a la chica que se está quejando Oye, pues si no te gusta, pues te vas Ropa de pobres Y Messi me pregunta si soy el real Sí, ¿y tú eres el real? No creo, ¿verdad? Ja, 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 oye, no insultes Espera, ¿que ahora se está creando ella su propia tienda de ropa? Vale, esto sí que no me lo esperaba Bueno, 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 a ver, ¿qué estás haciendo exactamente? Mira, ¿cómo lo prepara? Tengo una tienda mejor que la tuya Bueno, bueno, vale, pues vamos a ver quién consigue más clientes ¿Vale? Yo creo que nosotros podemos conseguirlo ¿Loki me regala robux? ¿Cómo que Messi me pregunta si le doy robux? Bueno, aquí tenemos a mis clientes Víralos, bueno, hay uno que no me ha pagado ni el otro tampoco, ¿eh? Madre mía, chicos, tenemos clientes que aún nos pagan Ja, 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 pero bueno, son clientes que es lo importante Mira, Messi ya se está cambiando Muy bien, así me gusta Chicos, creo que tenemos la victoria Y ahora vamos a ensuciar su tienda Voy a pillar un montón de comida por aquí Esto es la venganza Y espérate que tu tienda se está quemando Ja, ja, vale, colocamos salchichas por aquí Perritos calientes Y un montón más de comida Tacos y burritos Así me gusta Ja, ja, ja Y ahora un poco de hamburguesas Muy bien Y por aquí tenemos a León Messi A otro Messi vestido un poco de extraño Ja, ja, bien, chicos Lo hemos conseguido Aquí tenemos nuestra tienda que está ardiendo Se está liando mucho Creo que vamos a cambiar el servidor Y pondremos la tienda otra vez Vale, ya la tenemos por aquí construida Ahora he colocado ropa también para chicas Vale, porque antes se nos había olvidado Ahora ya tenemos para ambos géneros Muy bien Tan solo hace falta, pues, clientes o clientas Así que perfecto Mira, aquí tenemos un chico Y tenemos a una tocina Vale, cuidado tocina Que te vas a pegar golpes Si tienes la luz apagada Vale, vamos a saludar Hola, buenas Tengo una tienda de ropa ¿Quién quiere venir? Vamos a ver quién responde de los dos Vale, ha respondido el chico Así que, por favor, ven conmigo Ya lo tenemos por aquí Aquí tienes toda la ropa disponible Espérate ¿Qué hace poniéndose esa? Pues estás muy fachero ¿Qué es esto? A ver, es que te has confundido Y estás probándote la ropa de chica A ver, a lo mejor te gusta A lo mejor no quieres No pasa nada Puedes vestirte como quieras Y ahí tienes al lado la de chico ¿Vale? Ahí está Pero estabas muy fachera Vale, bien Ahora serían 20 Tienes que pagar Por favor Se agradece que pagues Porque esto es un negocio Vale, chicos Lo hemos conseguido No estamos convirtiendo En una persona muy rica Espérate Que se ha cambiado Y es un Loki falso Pero bueno ¿Y esto qué es? ¿Y este giro de guión? Eh, pues si quieres vestirte así Se dan mil más Míralo, míralo No me lo puedo creer Esto sí que no me lo esperaba Y ha sacado la tarjeta de crédito ¿A qué me la da? Bueno, pues muchas gracias Loki falso Muy amable Ya puedes seguir con tu vida Nosotros vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ojo que se ha puesto a llover Y tenemos aquí A una sirvienta Con un bebé Vale, sirvienta Si quieres dejar de ser sirvienta Pues ropa mojada Eh, es cierto Está lloviendo Y no tenemos nada Que la cubra Bueno, da igual F, mi favorita Vale, pues perfecto Aquí la tienes Tienes de todo Para dejar de ser sirvienta Así que por favor Vístete de lo que quieras Muy bien Mírala Ahí está Mucho más fachera Y ahora No se te olvide Pagarme por favor Bye Adiós guapete Vale, chicos Nos ha pagado Así que genial Vamos a ver Que hay más por aquí Espérate Que voy a colocar Esto por aquí Para que la ropa No se moje Vale, chicos Nuestra tienda Va mejorando La verdad Que buena Así me gusta mucho más Y por aquí Que tenemos Así está toda la gente Aquí en la tienda De Roblox De esta Brookhaven Vale, pues la vamos a ensuciar Lo siento Pero mi tienda Es mucho mejor Pero muchísimo La verdad Así que hasta luego Vale, chicos Nos piramos Si ya estamos por aquí Ven, por favor Tenemos un cliente nuevo Que es este chico rico Se le ve muy fachero Serían 50 A ti te voy a pedir más Porque eres más rico Así me gusta Bueno, muchas gracias Chicos Pues creo que nuestra tienda Ha tenido mucho Pero que mucho éxito Nos hemos convertido En muy ricos Esto pasa Sirven de ropa En Brookhaven Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Voto suscribirse Para formar parte Del Team Loki Solo estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao ¡Gracias!